Para completar la misión de recoger el segundo fragmento de la reliquia tenemos que dirigirnos a la ubicación de Ruinas Arruinadas, justo en el lugar en donde destapamos la tubería principal y nos estará apareciendo el fragmento de la reliquia marcado por un signo de admiración, solo tenemos que interactuar con él y con eso ya tendríamos completada la misión. Terapeuta de emergencia para robots.